Se ha recuperado, el nuestro está aquí, mira el azulito. Llegó a 44 y hoy estuvo en 41. Lo mismo, 40 pues. Nosotros seguimos trabajando para recuperarlo, estabilizarlo, sobre todo estabilizarlo. Seguimos partiendo de un conjunto de propuestas básicas. El 21 de octubre, la próxima semana, va a haber una reunión muy importante en Viena, entre los expertos y algunos ministros de los países productores OPEP y los países productores no OPEP. Primera reunión que se va a dar de coordinación. Allí nosotros llevamos nuestras propuestas concretas. La más importante de todas las propuestas, la más importante de todas las propuestas, que se realice lo más pronto posible una reunión de jefes de Estado y jefes de gobierno de la OPEP y de los países productores no OPEP para coordinar una política estratégica para los próximos 10 años. Yo creo que lo vamos a lograr. A veces los tiempos son lentos porque hay que hablar mucho. Por lo menos ya logramos que el 21 de octubre se dé la reunión de expertos. Va a ir nuestro ministro Eulogio del Pino a explicar los detalles de toda la propuesta técnica nuestra. Yo estoy seguro que si todos los jefes de Estado de los países productores OPEP y de los principales países productores no OPEP escuchan esta propuesta, la van a coger y la van a hacer suya. Y estoy seguro que si entre todos coordinamos, estoy seguro, pudiéramos ver un año 2016 de estabilización, de recuperación de los precios y sobre todo un año 2016 donde arranque un nuevo esquema de fijación de precios. No es fácil, hay muchos factores influyentes. Hay factores que hacen lobby contra Rusia, contra Venezuela. ¿Quieres que te diga algo? Ni a Rusia ni a Venezuela nos hacen daño. A quien le hacen daño es a las propias empresas transnacionales que no pueden producir a 40 dólares el barril. Están retirando las inversiones en casi todos los lugares del mundo donde estaban invirtiendo. Las grandes transnacionales necesitan mínimo 70 dólares el barril para mantener las inversiones. El petróleo del esquisto, el fracking, en Estados Unidos, necesita por lo menos 70 dólares el barril para mantener su crecimiento y su producción. Nosotros producimos el barril, 12 dólares, 13 dólares, 14 dólares. Árabes Saudita producirán...